¿De qué varones? Ya tú sabes, invítanos. Otra cosa que tienen India y República Dominicana en común. Minyeo TV. ¡Hola Minionatix! Bienvenidos una vez más a... Minyeo TV. Yo soy Sol. Y yo soy Luna. Y hoy es viernes. ¡Viernes de video! Y hoy viernes estamos reaccionando a una ciudad. ¿Qué? Sí, es una ciudad de la India. Ustedes recuerdan en nuestro video de Bollywood anterior, nosotros pedimos que personas de la India nos contacten con las redes sociales y que se hagan amiguitos de nosotros. Ahora tengo ganas de tener un amigo de la India. Sí, por favor, alguien de la India que nos escriba. Si usted es de la India, nos está viendo, escríbanme a mi Instagram. Y nos contactaron tres personas. Tres personas nos contactaron y estamos muy felices. En realidad, nos contactaron cuatro personas. ¡Uy! De la India. ¡Qué popular! ¡Uy! ¡Ají, amiguitos! ¡Ají, amiguitos! ¡Ay! ¡Sí, amiguitos! Ay, amiguitos no. Nos contactaron, nos sentimos muy felices porque nos encantan las personas de la India. entonces esta persona que su nombre es Varun, él nos hizo un request en español él nos pidió que reaccionáramos a su ciudad que se dice que es una de las ciudades más desarrolladas de la India. La ciudad se llama Kolkata Newtown No sé si lo estoy pronunciando bien. Puede ser Kolkata. Entonces vamos a ver este vídeo, vamos a reaccionar y aprovechamos y le damos un saludo a nuestro amigo Varun. Veamos qué se trae de esta ciudad Ok, está en el oeste Wow, que arquitectura más moderno. Esos edificios muy modernos Ok, quiero vivir ahí. Vamos bien, vamos bien. ¿De qué barujo? No, tú sabes. Invítanos para tu casa Wow, esperate. ¿Qué es esto? ¿Una sala de cine? Vamos a ver En este edificio está esto Un auditorio Es un auditorio Sala de arte Galería de arte, anfiteatro Newtown Business Club Newtown Business Club Biswa, Banglazana Este debe ser el nombre de la calle Y está ahí en la estación de bus ¡Wow! ¡Señores! Casa de campo versión Qué bonito Esta fue el cante ¡Oh! ¡Hay una réplica! Otra cosa que tienen India y República Dominicana en común ¡Oh! Hay una réplica de... De la Torre Iper De la Torre Iper ¿Y la de aquí todavía está? No sé, no sé si la desmontaron o no creo Yo creía que eso nomás le van a dejar por Navidad No puedo con ello Y así mismo con su lucecita de color y todo La de ella es más bonita La de ella es más majestuosa ¡Wow! ¡Wow! Biswa, Banglazana ¡Oh! Qué bonito Esto parecía a por ahí ¡Ay! Pero eso fue adentro de esta en que? ¡Sí! ¡Oh! Pero nítido Glow Tower ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué es eso! ¡Wow! ¡El jardín japonés! Aquí también hay un jardín japonés Pero dentro del jardín botánico Y no es tan grande y tan majestuoso como el de... ¡No! 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 ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Hay una... ¡Una réplica de la torre de... De... No... ¡De pisa! ¡Del poliseo! ¡Oh my God! ¡Mirad! Y también de la... ¡Muralla china! ¡Ja ja ja ja! ¡O sea! Ellos tienen todos los monumentos del mundo famosos ¡Ah! ¡El Cristo de Brasil! Ok, todos los monumentos famosos del mundo Están ahí De la ciudad No, no, no... No puedo ¡Wow! Suscríbete, comenta, comparte y no olvides darnos likes. Oh, señor, ahí viene su... ¿Cómo se dice? Sus oficinas allá. Parece que no vive tanta gente ahí porque no veo muchos tapones ni nada. ¿Qué será Unitec? Univertida Tecnológica. ¡Guau! 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 Esos son los residenciales. ¡Oh! ¡Ay, pero me asombró! ¡Tiene fotos en el Museo de la Cera! Yo pensé que la había ido ya. Yo pensé que la había ido de Madame Tussauds. Al de New York o whatever. Sí, sí. ¡Ah, qué interesante! ¿Eso era Albert Einstein? Sí, sí. ¡Se pasaron! ¡Ay, qué chulo! Autobús eléctrico. ¡Sí, wow! ¡Sí, wow! ¡Amazing! ¡Qué chulo! ¡Hay llaves! ¡Oh, wow! ¡Qué bonito! Yo siento como que hubo un arquitecto o un grupo de arquitectos que dijeron, miren, vamos a renovar esta ciudad, vamos a diseñar así, asado, así, así, y aquí va esto, 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 y vamos a poner esto, y esto, y boom! ¡Excelente! ¡Excelente! Me encanta que hay mucho arte, hay mucho arte. ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! Tienen una vaina de paneles solares, Silicon Valley, o Sander Construction, pero ahí ellos van a tener donde ellos hacen toda su tecnología y versión. ¡Wow! ¡Guau! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Ahí está! aquí, o sea, en el mundo nacional. Y esta vaina está jodida, horrible. Nada, nada comparado con esta ciudad. Absolutamente nada. Si esta ciudad es cara, que seguro lo es, vale la pena pagar todo lo que fuese para vivir acá. Definitivamente. Y vas a tener contacto con cultura, arte y modernidad. Tecnología. Tecnología y modernidad. I like it. So, yeah, I want to live there. Like, take me with you, Barun. Barun, Barun won't take me with him because I cut my hair and he doesn't like it when people have short hair. So, ¿qué te pareció este video? ¿Qué te pareció la ciudad? ¿Cómo el video? Vamos a hacer un ranking a la ciudad. Porque en la ciudad hay que hacer un ranking. Esta ciudad es de 10 de 10. Sí, yo quiero vivir ahí. Nada más faltaron robots. Y cuando ir a VI, seguramente. Cuando ir a VI y no saben. Ah. Bueno, y este ha sido el video por hoy. De hoy, muchas gracias por vernos y por comentarnos y sugerirnos cosas a que reaccionar. Si tienen otra ciudad o un país al que quieren que reaccionemos, ponganlos en los comentarios. Si les gustó este video, denle like. Suscríbanse a este canal que es totalmente gratis. Y recuerden que mientras los otros te ignoran... ¡Mingyeo TV! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! Ay, pero espérate. Eso es un buen momento para mandarles saludos a nuestros patrones favoritos. Así es. Muchísimas gracias por formar parte de nuestra familia de Patreon. Y ellos son... Edgar, Belky, Jason y Elvin. Si quieres formar parte de nuestro club de Patreon, el link está en la descripción de este video. No olvides suscribirte al canal. ¡Es gratis! Y activa la campanita para mantenerte enterado. ¡Ale, a todos ustedes! ¡Ale, a todos ustedes! ¡Vamos! Y agarles a nuestro sitio web. Gracias.